Tenemos que contarles una historia que, bueno, Jiménez va a leer un poquito y ahora le presentamos a una entrevistada que tenemos en línea. La fundación de Maiken, el Instituto Jane Goodall Argentina y WCS Argentina se unieron para combatir una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, el tráfico de vida silvestre. A través de la campaña hashtag NoSoyMascota brindan información y sensibilizan a las personas para desalentar la demanda de fauna silvestre destinada a ser mantenida como mascota. El tráfico de vida silvestre es el cuarto negocio ilícito a nivel mundial y la segunda causa de pérdida de biodiversidad. En la Argentina más de 135 especies silvestres son afectadas por esta problemática, al menos 20 de ellas están en peligro de extinción. Y la campaña NoSoyMascota busca visibilizar el comercio ilegal de animales silvestres vivos vendidos como mascotas y al mismo tiempo resalta el riesgo de aparición y propagación de enfermedades a causa de esta actividad. Estamos en comunicación con Natalia Demergasi, que es coordinadora de manejo y ciencia animal de Fundación Temaiquén. Natalia, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, ahí nos está contando Jimena un poco de la campaña, pero quería preguntarte en qué consiste esta campaña llamada NoSoyMascota. La campaña consiste, como mencionó Jimena, en un foco en la sensibilización y la información de todas las personas para que conozcan esta realidad del hecho de no tener animales silvestres en las casas, tenidos como mascotas. Hay una problemática muy importante a nivel nacional, que es esta del tráfico o la comercialización ilegal de fauna silvestre, y que implica todo el tema de la sustracción de animales silvestres de la naturaleza para ser vendidos, en la mayoría de los casos para ser tenidos como mascota, en otros casos con fines ornamentales, de decoración y demás, pero el foco en este pasa por tenerle el animal vivo en su casa. Y poder mencionar estas cuestiones a la sociedad en su conjunto. Ahora, ¿por qué un animal silvestre no es mascota? Se puede contar para que la gente entienda por qué no tiene que llevarse un animal de, no sé, si va a la selva misionera o si va a algún lugar del país y se trae, como era muy común hace años, y bueno, ahora a través de la concientización cada vez es menos visible eso, porque bueno, pasa menos porque justamente la gente toma conciencia, ¿no? Exactamente. Pese a que ya hay más información que en otros años, antiguamente era mucho más común tener estos animales silvestres en las casas, pero hoy por hoy sigue esta problemática y por eso está esta campaña donde buscamos esta visibilización del tema y la búsqueda de conocimiento en las personas. Y el tema con los animales silvestres es que no pueden ser mascotas porque los animales tienen que pasar por un proceso de domesticación, como los perros y los gatos, por ejemplo. Esos animales han pasado por un proceso durante años en convivencia con los seres humanos donde generación tras generación han generado esta posibilidad de ser considerados animales domésticos y por lo tanto poder ser tenidos como mascotas en las casas. Un animal silvestre carece de todos estos comportamientos que los pueden hacer adaptables a un ambiente con personas y de esta manera padecen muchísimo la situación de estar en las casas, porque las alimentaciones en general no son adecuadas, porque no provienen de la naturaleza donde tienen sus alimentos propiamente dicho naturales y propios para esa especie, el tema de los cuidados veterinarios son difíciles de acceder y no hay médicos en gran número preparados para atender esta fauna. Lo que busca la campaña es desalentar la compra. De esta manera, desalentando la demanda de fauna silvestre y conociendo todas las problemétricas que tienen estos animales en las casas, podemos tratar de atacar la primera línea del tráfico que es la compra de animales silvestres. Si los traficantes toman o sustraen estos animales de la naturaleza y no hay comprador, va disminuyendo toda esta necesidad de tener estos animales y va disminuyendo el comercio. Y sí, una de las cosas importantes es el tema de las enfermedades. Hay muchas enfermedades que son zoonóticas, que se pueden contraer las personas y los animales entre sí y que provienen de ambientes silvestres, donde nosotros no tenemos contacto directo con ello y se presenta una situación de encuentro entre un agente productor de una enfermedad que puede ser traído por un animal y los seres humanos. Entonces, también visibilizar el tema de las enfermedades que podemos padecer o contagiar a los animales silvestres. La consulta que te quería hacer, ya sé que son innumerables, pero si podés mencionar cuáles son las especies, algunas que no podemos tener como mascota. Sí, las más traficadas y las más comúnmente que en el país están reportadas son las aves paseriformes como el cardenal común, el cardenal amarillo, que es una especie que está en peligro de extinción, los tucanes también, las tortugas terrestres, los monos, los pumas, es muy común. Bueno, se va conociendo a lo largo del tiempo nosotros que estamos vinculados con estas temáticas directamente, que tenga la gente monos en sus casas o pumas en sus casas y bueno, hay que desalentar esa situación, evitar comprar estos animales porque entran en una situación muy compleja para poder ser tenidos en las casas. Ahora, si en la Argentina tiene que ser un ranking de las tres especies más traficadas, ¿cuáles son? Y las más traficadas son aves paseriformes como el cardenal amarillo, las tortugas terrestres y los monos. Mirá, Miri. Natalia, ¿hay alguna zona, por lo que me decís me imagino que sí, pero hay alguna zona particular del país donde el tráfico es más fuerte? Sí, en las grandes ciudades es donde más se visibiliza el impacto, porque son los núcleos urbanos donde concentran más demanda y oferta, como en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba y en Mendoza. Y el primer paso fue sustraerlos de sus ambientes naturales, así que todo comienza con la movilización de esos animales, de esos ambientes, que puede ser en cualquier zona del territorio argentino. Y ahora yendo a lo que sí se puede tener como mascota, ¿sólo entraría entonces perro y gato? ¿O hay aves de otras especies y peces y no sé, y otras cosas? Hay peces ornamentales que se pueden tener en las casas, perro y gato también, conejo, coballo. En cuanto a las aves, tenemos algunas aves como los canarios, que son aves que sí pasaron por ese proceso de domesticación que mencionaba anteriormente, y que sí tienen esas generaciones ya adaptadas genéticamente y comportamentalmente a poder convivir con nosotros. Natalia, hay un dato que me llamó mucho la atención, que solo uno de los 10 animales que son traficados sobrevive. Que es, digo, ahí también estamos hablando de la pérdida, sobre todo en animales en extinción, justamente, de la pérdida de biodiversidad, ¿no? Exactamente. El impacto sobre la biodiversidad es enorme, de hecho es uno de los factores más preponderantes en cuanto a la pérdida de biodiversidad, porque no solo implica la sustracción de ese individuo o de grupos de animales, sino que eso genera todo un impacto en ese ambiente, porque esos animales tienen que cumplir un rol biológico en esos ecosistemas y se empiezan a desbalancear otros aspectos que están vinculados con la presencia de esos animales. Por un lado, desde ese aspecto. Y por el otro lado, el estrés que sufren los animales en las capturas y la forma en que son mantenidos y trasladados no son las condiciones propias para poder estar con una calidad acorde y con bienestar animal, y de esa manera fallecen muchos en el camino y es la estimación que se hace, que de 10 animales sustraídos de la naturaleza, uno solo logra sobrevivir y llegar al núcleo de venta, digamos. Acá preguntaban, y es algo muy común, el tema de los loros, por ejemplo, que, bueno, se ve mucho sobre todo el litoral o las cotorras y ese tipo de animales que están en los hogares. ¿Eso está permitido? Bueno, el tema de los citácidos, que me olvidé de mencionar, como de los top también, es importantísimo. Gracias por traerlo. Los citácidos, los loros, las cotorras son de la fauna argentina y no está permitido. Hay algunos criaderos que están reglamentados y aprobados para producir estos animales, con lo cual eso ya va por otro carril, pero en general pertenecen a nuestra fauna autóctona y nosotros tenemos que estar muy atentos al origen de esos animales. Y me parece, hay parámetros que van cambiando, ¿no? Porque yo recuerdo que hasta hace unos años tener una tortuga era legal y hoy en día ya ha cambiado eso. Entonces es como que todo el tiempo va evolucionando, ¿no? La ley. Sí, la realidad es que siempre el tema de las tortugas fue ilegal, solo que quizás había más desconocimiento antes y ahora ya se sabe más y se va a escuchar más fuertemente con la información. Para entender, ¿no se puede tener tortugas? ¿Ninguna especie? No. Mirá, uno creería que sí, o como en el caso de los loros o las cotorras, porque es muy común que la gente tenga. Yo creí que había cambiado la ley, sabía que hace unos años no se podía, pero no sabía que nunca se había podido. Sí, de hecho es algo que sale siempre, el tema de las tortugas, porque de hecho hay mucha gente que tiene y bueno, lo que busca realmente la campaña es desalentar compra de nuevos animales para hacer conocida esta situación. Ahora, ¿qué debe hacer una persona que ve a alguien que quiere vender un animal silvestre o quien sabe que alguien tiene un animal silvestre? ¿Dónde se lo denuncia? ¿Cómo se hace? Las vías para poder articular y gestionar esas situaciones son a través de denuncias, como bien decís, a través de las faunas que reglamentan la fauna silvestre en cada una de nuestras provincias del país. Cada provincia va a tener su fauna propia de esa provincia y es la autoridad de aplicación que hace cumplir las leyes a nivel de la relación con la fauna de cada una de las provincias. Entonces es el sitio primario donde uno debiera hacer estas denuncias. Ahora, ¿qué pasa con esos animales? Se denuncia, se rescata al animal, ¿qué pasa con ese animal? ¿Cómo se lo reinserta? ¿Cómo se trabaja para su recuperación? Se trabaja en diversos centros de rescate para su rehabilitación. Como les mencionaba, hay una situación que tiene que ver con la convivencia con el ser humano y muchas veces esas rehabilitaciones son sumamente complejas porque los animales recibieron otro tipo de dieta que no es acorde a la propia porque estuvieron en contacto con personas y adoptaron comportamientos de las personas como normales y propias de su especie cuando no es así. Entonces se trabaja muy fuertemente, pero hay unas probabilidades de éxito relativamente bajas. Entonces también esto, esta campaña busca, a través de la no compra, evitar todas esas situaciones que se terminan dando en forma posterior. Natalia, te agradezco mucho. ¿Hay un contacto que quieras dejar o dónde la gente puede tener más información? Sí, tenemos el contacto a través de, bueno, el hashtag NoSoyMascota, se pueden sumar y bueno, en las páginas de las tres organizaciones que están llevando adelante esta campaña que son Fundación Temaiquén, el Instituto Jane Goodall y la WSS Argentina, todos de Argentina, tienen toda la información necesaria para que uno pueda profundizar algún dato más o contactarse. Muchas gracias Natalia, te mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes, saludos. Natalia Demergasi, coordinadora de Manejo y Ciencia Animal de Fundación Temaiquén, que están trabajando con este hashtag NoSoyMascota y que bueno, me llevé esto que no sabía, yo pensé que estaba permitido porque sigo viendo gente que lo tiene, voy a denunciar ahora a mis amigos que tienen o mascota de tortuga o loros, o cotorras. Ah, sí, hay, mirá. Y hay lugares que es muy común, sobre todo ahí hablaban de, bueno, de esto de Santiago del Estero, del litoral, que traen como mucho animal, y quizás sin saberlo porque es algo que... Igual cuando éramos chicos era una locura, había cualquier cosa en cualquier lado. Sí, cualquier lado. Cualquier cosa en cualquier lado. Una de las maneras que decía de ayudar es no compartir cualquier cosa en redes sociales, por ejemplo. Claro, claro. Sí hacer la denuncia por ahí. Yo cuando era chico recuerdo que en mi barrio había una persona que se trajo un pingüino del sur a Castelar. Jim Carrey, ¿quién era? Está mentiéndome bien. ¿Te conozco cuando mentís? No, Adolf Sandler era la pingüina. Cualquier zaraza. Cualquier zaraza. Un pingüino a Castelar. No te puedes traer un pingüino. Tenía una compañera que tenía un puma. Y otra chica una vez llegó al colegio con un mono tití. No puede ser. ¿Dónde mierda vivías? En un lugar de gente de mierda. ¡No!